Todos recordamos con melancolía las películas animadas de Disney, las cuales nos hacían sentir como si estuviéramos dentro de las maravillosas historias que nos contaban. Pero lastimosamente espero no destruir tu infancia, contándote que en realidad las historias originales de esas películas eran muy distintas a como las adaptaron en la pantalla grande. Exactamente eso veremos el día de hoy en este video, las historias más oscuras y turbias que luego fueron retocadas para los más pequeños. Atención, antes de comenzar tengo que decirles algo que les va a fascinar. Como he notado que muchísimos de ustedes me piden en los comentarios que los salude, siempre hago lo que puedo y solo respondo a unos pocos. Pero se me ocurrió una nueva dinámica en el canal para que puedan tener su saludo y de la forma más épica. La cosa es muy simple, cada 5.000 likes que tengan los videos, una persona será saludada en el próximo video al final del mismo. Lo genial es que todos tienen las mismas chances de aparecer al final de los videos. Solamente tienes que dar like y dejar un comentario diciendo lo que quieras. Yo después me encargo de elegir al azar a todos los ganadores. ¿Les gusta la idea? Es una forma divertida de que podamos interactuar en cada video. 5 historias reales detrás de las películas de Disney. Enredados. En su versión original, su protagonista, la princesa Rapunzel, al parecer luego de ser visitada por su príncipe noche tras noche, la princesa queda embarazada. Cuando la bruja que la tiene prisionera se entera de esta noticia, le corta el cabello y la destierra a las zonas más pobres del reino. Una noche cualquiera el joven regresa para visitar a Rapunzel y la bruja para engañar al príncipe usa su pelo para que suba. Y luego lo empuja por la ventana de las torres, haciendo que en su caída se clave espinas en los ojos y quede completamente ciego. Luego de unos meses, el príncipe deambula por el reino, escucha la voz de Rapunzel y recupera su visión, conociendo por fin a sus dos hijos. Blancanieves y los Siete Enanitos. La historia original de Blancanieves fue escrita en el año 1812 por los hermanos Grimm, y créanme que tiene sus partes sádicas. El primer intento de la bruja para acabar con Blancanieves fue contratar a un cazador para asesinarla y le pide que le traiga sus pulmones y su hígado. El cazador no puede matar a Blancanieves si le dice que huya. Mientras tanto, el cazador le entrega a la reina los órganos de un jabalí, los cuales más tarde se comen. Y también sin saber que se trataba de Blancanieves, la reina fue a la boda. Cuando llegó le obligaron a ponerse unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar con ellos, mientras suplicaba piedad hasta que finalmente cayó muerto. Pinocho. La película de 1940 Pinocho en realidad fue escrita por Carlo Collodi con el título de Las Aventuras de Pinocho. Y ciertamente era un niño bastante desobediente, que hasta incluso cuando Pepito el Grillo intentó educarlo, Pinocho golpeó al insecto en la cabeza con un martillo hasta matarlo. Más tarde Pinocho es secuestrado por unos guardias y lo torturan quemándole sus patas de madera, entre otras tantas cosas más, hasta que al final del cuento lo cuelgan de un árbol. El autor claramente sentía un desprecio hacia los niños desobedientes, y él pensaba que eso era lo que debían recibir a cambio cuando eran rebeldes. La princesa y el sapo. El típico cliché que hemos visto en una gran cantidad de películas donde se debe besar al sapo para convertirlo en un bello príncipe, tiene un pasado un poco más violento. Para que esto sucediera no alcanzaba con un simple beso. Era necesario decapitar al sapo, quemarlo vivo o golpearlo con fuerza. Pero por suerte, como en los otros casos, alguien intervino y cambió esta historia. De lo contrario, nadie se atrevería a llevar a sus hijos al cine. Alicia en el País de las Maravillas. La historia real parte de la mano de Lewis Carroll, quien se inspiró en la hija de 10 años de una familia amiga. El cuento original trata de reflejar las desobediencias de una niña que habla con desconocidos y que tiene alucinaciones por el consumo de drogas. Las mariposas se le aparecen como efecto de la hipnosis, también por la tortura que sufre por el gato Rizón, y claro, por el consumo de diversas sustancias ilícitas. ¡Muchas gracias por ver el video! Ahora les quiero enviar un saludazo enorme a Sandric López, a Jero Méndez, a Diana Hernández, a Kika Cruz, a Dayank, a Lucario Yatas, a Sofía Noriega, a Otaku, a Jorge Alvarado, a Mayra Díaz Silva y por último a Sara Malave. No te olvides dejar tu rico like, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!